Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Espero me escuchen bien y que el viento no nos vaya a molestar Bueno pues el día de hoy les voy a presentar una navaja cuchillo casi, verdad? Muy 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 chula Así que pues vamos a entrar en materia de detalle El día de hoy pues les quiero presentar la Victorinox Hunter Pro Alux Una navaja que no hace muchos meses Victorinox sacó al mercado Y que de momento pues muchos ya la tienen en sus manos Algunos ojalá la logren comprar Y pues bueno amigos, entramos en materia de detalle Como pueden ver vienen en esta cajita de cartón Típica de las de ahora de color gris con todo el desmadre que trae, verdad? Ahí la tenemos, esta es la numeración, ahí está para que no les mienta, verdad? Que no les cuente yo, ok? Bueno vamos a sacarla de su cajita Y pues bueno, miren, ahí tenemos ese Ese cacho de navaja Que bien podría ser un cuchillo Así que bueno, ahí la tenemos La ponemos por acá y veamos lo que trae la caja Muchos de nosotros ya sabemos que es lo que trae Pero los que no, pues vayamos Los que no saben, bueno pues vamos a ver Trae una ravisa de Paracord El mismo color de la navaja Que hace un juego muy Muy bonito, verdad? Así que ahí la tenemos Trae, si no me equivoco Pues las típicas instrucciones de Rictory Notes Si no estoy mal Ahí las tenemos Con la información de todo el desmadre Y bla 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 La guía de De como De como podemos Parece que remover O O O O O introducir O O encajar El clip, verdad? Así que ahí nos Nos dicen Las opciones Los pasos a seguir, verdad? En diferentes idiomas Muy bien Por un lado Por el otro lado también Nos marca Que es lo que Que es lo que trae, verdad? Y Todo El asunto, verdad? Muy, muy, muy Muy bien detallado Me gusta como Como viene, verdad? Al menos A mi Pues bueno Y aquí Miramos eso Pues ahora si Entremos a ver Lo que es La estrella del video Que es esta Quiero aclarar Que esta es mi primera Victorinox Hunter Pro Verdad? En este tamaño Tengo las cuatro Anteriores Que miraron En mi video Que les presenté La colección Tanto la de color verde Como la de color rojo Como dos de las de color Caracachas Anaranjadas Y pues esta es Mi primera De esa línea Me gustó En Enalox Ya que no soy muy fanático De la Lox Pero Ahora que ya tengo Varias enalox Me han Me han fascinado Y pues bueno Como sabemos Es apertura A una mano Amigos A esta altura Yo pienso Que esto ya Casi sería Pues un cuchillo Porque tiene una hoja Pues muy Muy consistente O sea De una De un buen tamaño Un gruesor Muy considerable Un gruesor Que ya Traen los cuchillos Obviamente Un filo muy Muy bueno Que sabemos Que las Victorinox Siempre vienen Con un filo Espectacular La mayoría En la parte Pues por una parte Trae el Swiss May Trae Esta Digamos Como esta parte lisa Que es como Para grabarle Pues un nombre Número Solo que uno Desee ¿Verdad? Que cosa Que lo traen Algunas alox De no 80 De 93 milímetros ¿Verdad? Parece Sí Bueno Trae el clip Para portarlo En el En el cinturón En la bolsa En lo que uno quiera Muy A mi me gustan Estas Esta clase En algunas ocasiones Me gustan La mayoría de navajas Que tengo Que no son Victorinox Me gustan Que traigan esto Por la parte de enfrente Pues tenemos Lo que es El escudo Que traen Las Las pro En la parte Esta pues trae El escudo De Victorinox Y el nombre ¿Verdad? Algo muy Muy característico De las Victorinox Al principio Que la Que yo La recibí Pues Se me hacía Algo pesada Y ahora Que la he tenido Y que la he estado Ahí manipulando Pues ya no se me hace Tan pesada Pero aún así Tiene un peso Y una rigidez Fenomenal Para mi gusto Muy 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 bien El sistema El bloqueo este Es de los que A mi no Al menos Son de mis preferidos Con el 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 lockback Parece que Si no me equivoco Es así El nombre Y Con todo Y los Axis lock Estos son Dos O sea Dos de mis primeros Bloqueos preferidos Ya que pues A veces A algunas ocasiones Al estar manipulando Una navaja Si tienes ocupada La mano Pues es cosa De cerrarla Con una sola Con los Axis lock También Con los Liner lock También la puedes Cerrar una mano Pero a veces Depende de que mano Estés usando Pues es como La vas a cerrar Lo bueno de esto Que lo podemos Abrir a A las dos manos Y cerrar a las dos manos Obviamente Este Ahí la tenemos amigos Espero que les sea De su agrado Es una navaja Que la verdad Me ha gustado mucho Y pues Espero les sea De su agrado amigos Ojalá no se me aburran Y nos vemos Para la próxima Muchas gracias Y se la pasen Muy bien